Hola que tal nuevamente amigos, soy TefeCoyoteF1 y aquí les traigo ahora una noticia relacionada con Transformers porque ahora se está rumoreando que van a haber secuelas de Transformers The Last Night y Bumblebee y bueno, el productor de películas Transformers, Lorenzo Di Bonaventura, habló con un sitio de cine japonés y describe dos guiones de cine en estos momentos están siendo trabajados y bueno, vagamente traducido al japonés bueno, como sabemos la película de Bumblebee en Japón va a ser lanzada el próximo 22 de marzo con un nuevo drama de personajes en la popular serie Transformers que bueno, Transformers recordemos nació en Japón y después ganó gran popularidad en el mundo, Lorenzo Di Bonaventura también ha trabajado en la serie Life Faction para esta película y es el productor y bueno, pero bueno, Di Bonaventura que sonríe y habla a lo largo dice que nuestra mayor misión es satisface a la audiencia conociendo las expectativas de la audiencia bueno, a ese fin, él y sus colegas ya están trabajando en una nueva serie, ya estamos trabajando en dos proyectos y estamos en proceso de escribir un guión, bueno, uno es el último de la serie principal de la familia después de Transformers The Last Night y el otro es la secuela de, bueno, de Bumblebee, así que, y bueno, se está rumoreando como sabemos ahora que Transformers The Last Night podría tener una secuela, pero no sabemos cuándo y también dicen que es posible que vaya a haber una secuela de Transformers Bumblebee y bueno, con esto me despido, nos vemos, adiós, camifuera, chau